y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de rombo dolorosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de marló rival sin el día que vamos a reaccionar a no one rivals doom cinemata trailer trailer mayor rival madre mía el título no podía ser un poco más largo vamos a jacks compañeros marló games vamos a analizarlo pasito a aunque sean tres minutos quiero que todo sea totalmente clarito bailos de un bot s pdr penny parker como quieras llamar la manda sonora está tojar core está todo hardcore rocket raccoon la interfaz muy muy un poco inspirada en ironman no muy guapa y pijayay hijos de puta tor este es si más no me equivoco que me voy a equivocar seguro este tor es cuando ya es heredero de asgard esto se la gela tocando las narices pero este tor al no ser tan rubio tener algo de canas lo que pasa es que también me faltaría un poco la cicatriz para que sea él el nuevo dean doctor doom o y este o que guapo hay doctor strange en santa santorum magic pero quién es este murciélago no sé quién es este oye oye pues ahora mismo me he pillado quién es este el magic haciéndose tributo a la formación joder oye qué queréis que os diga pero es que esto esto es arte tío esto es puto arte ahí estamos wakanda forever black panther esto parece más que más que un personaje como un evento no no como así un ejército de lumbos y de un como personaje así que tal magnito no me ha gustado en la beta magnito para que por cierto bueno que guapo doctor doom ya como mola no hostia si este se parece parece que así de world worldcraft a veces sacan a jeff porque también sé que ha habido tráileres de jeff pero como el tráiler ha sido pequeño no ha habido mucho que investigar pero bueno aquí tenemos a thor pero no sacan a doctor doom me vuelo que sea más bien bueno espérate que eso me ha ido perdido tenemos a doom ahí de fondo me vuelo más que doom sea en plan un evento a ver qué nos ponen al final si es que ponen algo ojo 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 a ver si lo pillo que hbo original ni hbo hombre por favor quiero ver ese es esa última imagen mierda para mí bueno me recuerda mucho a a marvel knights con este doom pero guapísimo sé que también han sacado a jeff y que han sacado bastantes cosas pero tráiler muy 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 importante ojito eh porque yo apostaría más a que esto es en plan un evento y que a lo mejor podrás conseguir al personaje y tal que a lo mejor pudiera ser el primer evento del juego ya de manera oficial vale ojo me estoy tirando un triple lo sé pero es que está brutal a mayor ya os digo han anunciado a jeff jeff no sé si será como una especie de de giles lo que pasa es que ya es tan pequeñín pues oye como lo implementan dentro del juego lo tienen complicado pero bueno sin más espero que os haya gustado si es así no dejes andar directo arriba me sacáis una sonrisa suscribiros si no estás suscritos y nos vemos en el siguiente agurpenur